Buenas tardes, Roberto Vargas, director, propietario de la Liga Lawrenceville por más de 20 años, 21 años diría yo. ¿Cómo te sientes Roberto en este momento? Bien, Will, bien, con nuevos retos que nos ha presentado el fútbol y bueno, aceptándolos y viéndolos de buena manera, ¿no? Gracias a Dios ahí estamos todavía dando guerra. Bueno, cuando hablas de nuevos retos, ¿cuál es el nuevo reto que tenés para este año 2021? Bueno, hoy iniciamos, reiniciamos la Liga Lawrenceville, primera división amateur, división premier, de 10 equipos de muy buen nivel, equipos que están empezando a dejar historia también localmente aquí, ¿no? Entonces, para hacer este primer torneo vamos a dar 10 mil dólares al campeón, le vamos a dar 1.500 al subcampeón y va a ser un reinicio, ¿no? De lo que hemos hecho con nuestra división, con la división fuerte, ¿no? Esperemos que para el próximo torneo sea más y más cantidad, ¿no? Hasta llegar un buen límite de equipos y un buen límite de premiación, ¿no? Sin embargo, pues ya tiene tres de los mejores equipos actualmente en el fútbol amateur de Atlanta, que es Romero, Cede Águila, Toluca, se podrían considerar tres buenos equipos, ya los tenés acá. ¿A dónde querés llegar con esta división premier? Bueno, pues vamos a recordar que también hay equipos que quieren hacer historia, ¿no? Que se sumaron a este proyecto como el mismo San Luis, como el mismo Costa Chica, como Lomas, como Rebeldes, como Olimpia, como equipos que aceptaron, como Junior, que aceptaron el reto, ¿no? De formar parte de este proyecto, ¿no? Yo quiero llegar a organizar lo que algún día se organizó la primera división amateur, ¿no? Que no cabía gente ya más dentro de Silver Bucks para ir a ver todos los domingos, ¿no? Entonces, vienen cambios a la Liga Lawrenceville, creo que buenos en cuestión de arbitraje, de organización, inclusive desde el mismo campo, cementerio, nos reparan la carpeta. Que eso también nos va a dar, nos va a dar un plus. Más fuerza. Nos va a dar más fuerza. Entonces, creo que este es un año, y espero en Dios que así sea un año bueno para la Liga Lawrenceville. Y en lo particular, en todas sus divisiones, ¿no? No olvidemos que también seguimos teniendo segunda división, que muy probablemente hagamos también la segunda amateur. Vamos a dividir ya tres divisiones. Entonces, esos son los planes, ¿no? Y vamos a buscar la manera de realzar de nuevo nuestro fútbol local. Poco a poco y se va a lograr. Entonces, no es que hayas caído en los últimos años con el fútbol, pero la gente sigue recordando el fútbol que tenía tu Liga allá por los años 2005, 2006, cuando estabas en Silverback. Entonces, ojalá con esta nueva creación de la Premier, me imagino que es lo que buscas volver a tener. Sí, claro. Quiero volver a hacer, vuelvo a repetirte, a ser parte de esta nueva historia, ¿no? Porque 2005, 2006, 2007, 2004... Se considera el mejor fútbol de las dos décadas. Sí, y gracias a Dios y gracias al fútbol fui parte de esa historia, ¿no? Ahora quiero ser parte también de esta nueva historia. Hay 10 delegados que tienen muchas, muchas ganas de ser parte de una nueva historia y yo quiero ser parte igual de ellos, ¿no? Entonces, esperemos en Dios que todos se apeguen a los tratos que hicimos en las reuniones, a todos los acuerdos que hicimos y que esto funcione para bien del fútbol y para bien de los espectadores que van a venir cada ocho días a ver los partidos, ¿no? Bueno, para este torneo vas a entregar 12 mil dólares, ¿verdad? Sí, 12 mil dólares. 12 mil dólares. ¿Y para los que vienen podría aumentar? Sí, claro, esa es la idea. La idea es buscar la manera de no aumentarles la inscripción a los equipos, sino buscar recursos de otras formas, mantener esa misma inscripción, pero subir la premiación a base de otros recursos, ¿no? Ya esos recursos ya se los expliqué a los coaches, me dieron el visto bueno. Vamos a ponerlos a prueba y si no resulta en el próximo torneo, quizás pueden estar pagando la misma inscripción, pero quizás doble de premiación, ¿no? ¿En qué campo se van a estar jugando estos partidos de la categoría premiera? Bueno, la realidad queremos hacer, los dirigentes quisieron que se hiciera de base el cementerio, pero vuelvo a repetirte, en un mes nos cierran el cementerio, van a ponerle carpeta nueva, entonces nos vamos a tener que mover para el Betesta, cuando ya se reabra, muy probablemente para la liguilla o la final, ya estemos aquí de regreso en el cementerio Fion, ¿no? Roberto, ¿todavía hay cupo para algún equipo que quiera venir aquí a entrarle a tu división? Bueno, siempre si hay un par de equipos, sí, parece que hay un equipo ahí bastante interesado en querer entrar, en este momento le dije, no te puedo prometer que entres, porque si no encontramos un par, prefiero mil veces que se queden con diez, ¿no? Entonces, pero si hay un equipo más, yo creo que sí, podemos todavía, es tiempo, vamos a pasar a la fecha número tres, unos a la fecha uno, la mitad fecha uno, la mitad fecha dos, entonces creo que sí, podemos todavía aceptar un equipo más. Roberto, comenzaste en el 99 con la Liga Lawrenceville, recuerdo, con seis equipos, ya tienes, ¿qué? 21 años al frente de una liga considerada, pues yo diría, la más grande, la más histórica en Atlanta, ¿qué siente Roberto Vargas haber trabajado por tantos años al frente del fútbol amateur de Atlanta? Pues mira, Will, lo dije apenas en un programa del PANA, creo que esto, ¿qué te puedo decir? Orgulloso, alegría, eso es lo que más amo en mi vida, el fútbol me ha dado muchas cosas desde que tengo uso de razón, desde que juego fútbol hasta la fecha me ha dado muchas satisfacciones, muchas cosas en mi vida, y estoy muy agradecido, siento mucho orgullo por ser parte de la Liga Lawrenceville, y ser, haber sido bendecido por Dios, en haberme regalado todo esto, ¿no? Todo este, todo este programa, todo este, esta Liga, todo lo que conlleva la Liga, ¿no? Bueno, Roberto, gracias, y yo te deseo suerte en este nuevo proyecto, con esta división, repetimos, Roberto Vargas ha formado la categoría Premier, una división que tuvo a mediados de la década de 2010, la mejor de la historia en los últimos 10 años, 20 años, diría yo, y ahora pues intentando volver a tener una división como esos tiempos, ojalá lo logres, ¿algo que quieras agregar? Sí, claro, esa es la idea, y espero que contemos con el apoyo de la gente, del público, que es muy importante que se dé cita a seguir a sus equipos, para que también los equipos tengan ese entusiasmo de seguir adelante, y poder dar lo mejor de sí, ¿no?, jugadores y equipos, dueños de equipos y todo, y vuelvo a reiterar, ¿no?, gracias a toda la gente, y a todos los dirigentes de equipos que toda la vida han creído en la Liga Loresville, y los que no igual, ¿no?, les doy las gracias a todo mundo, pero sí, estoy siempre muy agradecido con la gente que siempre ha creído en la Liga Loresville, y muy agradecido con Dios sobre todo, ¿no? Déjame tener un teléfono para los que quieran llamarte, algunos equipos interesados. Sí, claro, el 770-527-3301, 770-527-3301. Gracias, Roberto, les saludó y les habló Will Ramírez.